Estamos en vivo, que onda perruchas? Vamos a darle a su madre a este pinche gato Ponte el pinche gato por cierto Hola como están? Hola Hola Estoy feliz Hola Típico gato mongol Hola niños Como están? Estoy muy feliz de verlos Y ahí está su niñito también Que gato tan peludo La tienes peluda gato? Más amena Usted dígame que hay que hacer No mas de lunes a viernes Pues vamos a bailar en che gato Tenemos un reto de 10 rolitas Son 40 minutos de salseo Ok, recuerde que yo tengo un poquito más de la vista Ok Usted me dice para comenzar Cuando cuente hasta 3 Como? Ok Dale A las 3 le damos a empezar sesión verdad? Si, pero entonces listo? Yo no, ahí está, a las 3 le damos 1, 2, 3 Listo papi? Ok vamos a empezar canción Vamos a ver, vamos a ver el salseo Yo no quiero hacerle las barbitas Oye Como no sé cual soy yo wey? Ya se me olvido? Ya se me olvidó? Bueno tu eres el mexicano si pongo no? Si Mira que baila Que gato tan sensual Echa Echa Ay y lo vee es para hacer Ay mi gato directito a la acción perruchas ¿Cómo vas gatito? ¿Ya estás cansado? No, no tengo siete heridas ¿Usted cómo está? ¿Yo? No tengo siete heridas pero ya estoy, estoy de toda madre ¿Y la marihuana sí es sana, gato? Sí, es muy sana Ay, qué rico Vamos a ver quién se cansa ¿O es tu humano que fuma o yo? Típica fumadora Ay, me tengo a mí Ay, me tengo a mí Ay, me tengo a la cosa más difícil Ay, me tengo a mí Ay, me tengo a mí Apláudele gatita apláudele Vamos para la siguiente canción Que cosa tan fea El que se cansa es maricón Empieza luego, luego, espérate chamaca No fumen, no fumen Mira cómo bailo, cómo baila los brazos Como que no me gusta gimnasia Mira, 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 araña arriba, araña arriba Ay, 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 no veo casi nada No te apures el gato, no necesitas ver Ay, mis brazos de tamalera están a todo lo que da Pónganse a hacer tortillas, chicos, para que tengan estos brazos No se masturben, Diosito te ve Cuando vas a matar a un animalito, piensa en el niño Jesús La masturbación solo es buena si se los echas a alguien encima No, 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 piensa en la Virgen María, es malo Cuando se casen, ahí sí pueden hacer lo que quieren Mira, voy a las hombros, voy a las hombros Así como apunte, a ver Ay, voy a tener muchos pajeros pensando en mí el día de hoy Saca culo, saca culo, saca culo Dale duro gatito Vamos para cinco estrellas Mira, mira, afuera, hazlo de la maldad Hazlo de la invidia Oh, gracias, carnal, besito en el yoyopo para ti Vámonos, cabrón, gracias Adiós ¿Ya te moriste, gato? No No me mientas ¿Me me veas? No me mientas ¿De qué no te miento? Sigo bailando Los gatitos nos quedan más rápidas ¿Pero qué no eres el gato volador y no el gato bailador? Soy voladora, no te has dicho No, no baila Esa, güey, güey Esa, esa, esa Eso, eso, vuelve Muévele, gatito, muévele ¡Finche cansancio! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Está listo, gatito? ¡Qué pedo! Se convulsiona el gato ¡Sin parar! Todo va a ir en el chat, sí ¡Eh, go! ¡Oh, descarta! ¡Descartar! ¡Descartar, Kinec! ¡Oh, no! ¡Está haciendo trampa! ¡Es mexicana! ¡Eh, Kinec, culero! ¡Ahí está! ¿Y el gato? ¿Y usted, gato, de dónde es? ¡Ya! ¡De un lugar muy lejano Donde sigue el alcoiris ¡Y unicornias! ¡De ahí vengo allá! ¡Sorrena violencia! ¡Soy racismo! ¡Esa! ¡Esa! ¡Sácalo el piquín! ¡Sácalo el piquín! ¡Vamos! ¡Sácalo el piquín! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Saca cintura! ¡Saca cintura! Chaqueta por un lado Chaqueta para el otro Casi golpeo con un instrumento llamado laptop ¡Aaah! ¡Gracias! Esa es la rasguñada gato, esta te favorece, esa es trampa. ¡Ven, ven, espera! ¡Esa! ¡Esa! ¡Auch! ¡Miau! Mis rodillas. Mis pilones. ¡Auch! 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 ¡Ay! ¡Está bueno la calor! ¡Con todo gatito! ¿Cómo andas? ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo andas gatito? ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo andas gatito? ¡Necesitamos drogas! ¡Necesitamos drogas! ¡Oh, my God! ¡Nos gatito! ¡Siga! ¡Ay! ¡Auch! 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 ¡Ay, soy el robot! ¡Ay, soy el robot! ¡Cómo no sé cuál soy! ¡Auch! ¡Toma! ¡Cata! Se nos da el gato de los niños Que regrese el gato, el rey me está haciendo trampa Se nos da el gato de los niños Muevelo, muévelo, usted siga, usted siga Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Mis partes, mis partes siguen pegadas Los mochonas Vamos, usted puede, usted puede Usted puede Hágalo para la racita Hombre los voy a comer a todos, no que soy un gato Para la racita A este gato los queda de violar Vamos, si podemos, si podemos Para los niños, para los niños, para los niños Páselo, para los niños ¿Quién chucha soy yo acá? ¡Puta madre! Pues me imagino que es de acuerdo al color, ¿no? Ay, agítala, agítala Ponla, ay, arrasala Arrasala, chaqueteala, chaqueteala Ay, pásate tú Ay, persigue, persigue Me meto un sandwich Me quedan un sandwich y competen en la cafetería De los eventos Ay, me floqué de pasita Ay, me persigue un gordo mexicano Ay, ¡corren, corren! ¡Gaushbusters! ¡Hora, puñón! ¡Qué pancha! ¡Ay, muy bueno! No concentrada. O sea, aquí está perfecto, vamos. ¿Está todo bien usted? Todo bien, chiquis. Hola. Vamos a la vida. Sin medio corazón, pero aquí andamos. ¡Ay, no estoy guardando! ¡Persigue guardando! ¡Corre! ¡Ay, no estoy guardando! ¡Persigue guardando! ¡Corre! Ay como locas, como locas dice, como locas El gato problemático ¿Estás ahí? Aquí es, ¿no? Ok Ay no, me persiguió, me persiguió la migra, me persiguió la migra No, corre Ay me siento como cuando remaba en las películas porno Oh, oh, oh Oh Oh